Cansado estoy de caminar esta vida de mentiras A punto ya de explotar y de sacar toda mi vida ¿Por qué me encuentro? Hipocresía a la vuelta de la esquina La gente viste un disfraz para un día poder empezar Y yo me pregunto a dónde quieren llegar Creo que a ningún lugar Cansado estoy de soportar Tantas mentiras, tanta ironía A punto ya de escapar y de explotar toda mi ira ¿Por qué me encuentro? Hipocresía a la vuelta de la esquina La gente viste un disfraz para un día poder empezar Y yo me pregunto a dónde quieren llegar Creo que a ningún lugar ¿Por qué me encuentro? Hipocresía a la vuelta de la five Yo me encuentro con una sorpresa